8 de la mañana, 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7, ya está con nosotros Miguel Cocom de Púrpura Analytics. La recomendación de siempre, sígalo, le pone ahí Don Cocom y ahí lo puede seguir. Y Púrpura Analytics también lo puede seguir como es Púrpura AMX, si no me falla la memoria. Vale mucho la pena, especialistas, obviamente en todo lo que tiene que ver con estadística. Terminaron las campañas, ahora sí ya están más tranquilos. Es correcto, ya estamos más tranquilos. Buen día, Viri. Buen día, Gastón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, antes de pasar al tema que nos compete hoy, que tiene que ver con la Euro 2024, me gustaría nada más darle unas palabras en memoria a la maestra Efiluz Vázquez, que falleció el domingo. Una docente de esas que dejan legado. Y que dejan huella en todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Tuvimos la suerte de conocerla. ¿Qué daba? Ella fue maestra distinguida en 2003, la medalla de Yucatán en 2016, el reconocimiento Pánfilo Novello, que otorga el Congreso también en 2016. Y de esas maestras o personal docente que estuvo frente a grupo, que ayudó a hacer planes de estudio, maestra de maestras, escritora, poeta, cantante. ¿Y tenía alguna materia? ¿A ti qué materia te dio? Ella daba literatura. Literatura. Literatura, español, y también daba muchas cuestiones que tienen que ver con la importancia de la literatura para fomentar y la comprensión lectora. Y un dato que a mí me pareció muy interesante. El año pasado, a un preescolar que abrieron en Ciudad Cauquel, le pusieron su nombre. Es muy raro que le pongan el nombre a una escuela de un personaje vivo. Vivo. Muy, muy raro, ¿eh? Al menos yo solo conozco dos casos. Uno de la maestra Nelly Montes de Oca, que le pusieron su nombre a la escuela normal preescolar. Y este de la maestra Filuz, eso habla del impacto o el legado. Porque casi todas las escuelas tienen nombre, bueno, las escuelas en Yucatán, los tres nombres que más se repiten son Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Miguel Hidalgo Costilla. Exacto. El de una mujer que más se repite es el de José Fortídez Domínguez. Ok, sí. Pero esa cosita ha ido cambiando y ahorita ya hay nombres de más mujeres, que es algo importante. Entonces, bueno, que en paz descanse y el pésame a sus familiares y amigos, ¿no? ¿En qué? Nada más para cerrar con esto, ¿cuándo te dio clases? A mí no me dio clases. Ah, no te dio yo. Yo tuve la oportunidad de convivir con ella, obviamente, cuando estuve en comunicación de Ezegei y también ahora en la Casa de la Historia. Pues le mandamos un abrazo a la familia. Un abrazo a la familia. Pero bueno, y ahora el tema, el sábado, hace a principios de año que tuve la oportunidad de convivir y venir con ustedes, dijimos que algunos de los eventos deportivos más importantes iban a ser los Juegos Olímpicos de París, la Copa América y la Euro. Y la Eurocopa. La Eurocopa inició el sábado. Ok. Su decimoséptima edición. Es un mundial europeo. La gente, dice, es un mundial sin Brasil y Argentina. Ok. ¿No? Exacto. Su primera edición fue en 1960. En ese entonces se llamaba campeonato europeo. Fue en la entonces Unión Soviética. Han pasado ya 17 ediciones, 64 años. ¿Es cada cuatro? Cada cuatro años, dos años, o sea, no convive o en paralelo con el mundial, sino hasta el mundial, a los dos años. Exactamente, ¿no? Entonces, y hay algunos datos que me parecieron interesantes y que quería compartir con ustedes y con la audiencia, ¿no? Han participado 55 selecciones. Ok. A lo largo de estas 17 ediciones. En su primera edición solo fueron 16 equipos. Ahora ya son 24. Ok. De esas 55, solo 10 han salido campeonas. Ok. Los equipos que más han ganado son España y Alemania, que la han ganado... Juegan por el país. Por el país. O sea, las elecciones. Estas son las elecciones, ¿no? España y Alemania. La han ganado en tres ocasiones. ¿Italia, tú? Francia e Italia la han ganado en dos. Ok. Entonces, entre estos cuatro equipos, cuatro países, ya han ganado 10, que son casi el 70% de todos los trofeos que han estado en disputa, ¿no? Exacto. ¿Cuándo es la Eurocopa? Ya. Ahorita se está jugando. Inició el sábado. Ok. Se va a llevar a cabo del sábado 14 de junio al domingo 14 de julio. Y después se va a repetir en otros cuatro años. ¿Y quién es el actual campeón? En otros cuatro años. Italia. Ok. Italia. Oye, bueno, y está interesante. Deja un montón de dinero, me quiero suponer. Deja mucho dinero. Deja mucho dinero. ¿Tienes que pagar para verlo si estás acá? Tienes que pagar. Incluso ahorita es muy complicado verlo aquí en México. Incluso los resúmenes. Si tú te metes, por ejemplo, a Google, es común que puedas ver tú los highlights de cada, los resúmenes, ¿no? De cada partido, ¿no? Los aspectos destacados o momentos destacados. Ahorita ni siquiera Google está haciendo resúmenes de esa competencia. ¿Y por qué? Porque los derechos de transmisión estuvieron muy, muy peleados. Están cada vez más difíciles. Y creo que acá solo se hizo, solo hubo una televisora que adquirió los derechos de transmisión. ¿Tienes que pagar o televisión? Sky. Ah, Sky. Ah, bueno, pues te tienes que conectar a Sky. Te tienes que conectar y aparte... Ni siquiera sabía que todavía existía. Todavía existe y existe gracias a competencias como esta, ¿no? Y pues bueno. Pero entonces, digo, porque yo me acuerdo hace unos años te metías al internet, podías ver la jugada, el gol, por lo menos te pasaban 20 segundos. Ahora ni eso, ya no hay manera. Hay ligas y competencias donde se ha ido todavía siendo más complicado poderla seguir, ¿no? Sí, es desagradable. Por ejemplo, dices, bueno, no pude ver los 90 minutos del partido, pero al menos te puedes meter y ves en internet un resumen de 6, 7 minutos, ¿no? Ya ha pasado el juego, ¿qué más desagradable? En este caso no está sucediendo y pues te estás perdiendo partidos interesantes, ¿no? O sea, si no tienes Sky en esta ocasión, no vas a poder ver nada. Es complicado poder ver. Ok. ¿Y hay manera de verlo de piraña? Hay una que otra página. Estoy preguntando eso. No, 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 pero... Hay una que otra página que lo único que hacen es que los transmiten con un delay como de minuto, minuto y medio, ¿no? Ah, claro. Entonces hay maneras. Hay formas, ¿no? En el caso de los youtubers que hacen comentarios o que hacen las reacciones al partido, ¿podrían transmitirlo en YouTube? Si tú te metes, por ejemplo, a ver un resumen, supongamos, el partido Albania-Italia, ¿no? Que fue uno de los partidos de esta primera ronda. Están algunos comentarios de youtuberos, pero lo que hacen es poner o fotografías o imágenes de la tribuna. Ah, vean el gol de no sé qué. No, no pueden porque les genera un conflicto, pues al momento de estar... Le cierran el interés. Sí. Como si fuera una canción, o sea, literalmente. Como si fuera una canción. Yo creo que eso no acaba dañando el deporte. Nos ponen por acá. La Eurocopa se está pasando en VIX Premium, la plataforma de Televisa. Ah, mira, en VIX también que tienes entonces que adquirir. No va perdiendo seguidores el limitarte tanto. Sí, sobre todo porque ahorita necesitas entonces pagar que los 300, 400 pesitos al mes si tú quieres estar siguiendo alguna competencia, ¿no? Si tienes 300, 400 a VIX y 400 a Netflix y 400 a Prime, a HBO. Pues ahí ya te estás gastando 800 pesitos al mes, ¿no? No, es una lana. Entonces, bueno, además de ese dato, otro aspecto interesante, hoy juega Cristiano Ronaldo. Si recuerdan la última vez que vine y presentamos un tablero, en ese caso de la UEFA Champions League, Cristiano Ronaldo era el goleador, máximo goleador, ¿no? Y también es el máximo goleador de esta competencia. Ha anotado 14 goles. Hoy juega Portugal contra la República Checa, entonces va a tener la oportunidad Cristiano Ronaldo de seguir aumentando. ¿Cuántos años tiene? Ya está grandecito, ¿no? Cristiano Ronaldo ya 40 años, ¿eh? Ay, yo creo que sí. 40 años. Seguir en sus 30. Y es la sexta Eurocopa en la que va a participar. O sea, lleva 24 años jugando Eurocopas. 20 porque empezó en 2004 y esta de 2024 se cuenta obviamente la inicial, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso ahorita está jugando la sexta. Y este, ahorita que estaban, ¿cuál era la pregunta del día? Era la de... ¿Qué te hace señor? ¿Qué te hace señor? Hay una frase de un escritor español que dice, la juventud se acaba cuando eres mayor de edad que tu futbolista favorito, ¿no? Y es cierto. Claro. ¡Ay, Dios santo! Cuando tú eres joven, tus ídolos son mayores que tú. Oye, pero... De repente estás dando cuenta que estás siguiendo o que tus jugadores favoritos son Mbappé, Bellingham, que tienen 23, 21 años. Bienvenido, bienvenido a la señoría. Me pasó algo platicando con alguien la semana pasada que me decía, no, no sé qué bueno, es que cuando en su época Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que era Cuauhtémoc Blanco. Luego es que para mí Cuauhtémoc Blanco ya era diputado. O sea, tú no lo conociste de futbolista. Ajá, y justamente caímos en cuenta de esto, de te das cuenta de qué generación eres cuando, a ver, ¿cuál era el portero de la selección de tu época? Sí, no, no. Y me dijeron Campos. Jorge Campos. Jorge Campos, ajá. Para mí fue Memochoa. O sea, que sigue siendo, está activo todavía Memochoa, ¿no? Ha jugado cinco mundiales. Como que te das cuenta con los atletas de tu selección, de a qué generación perteneces. Y también hablando un poquito de ese tema, esta Eurocopa, si bien solo lleva pocos partidos porque apenas inició el sábado, ha dejado algunos datos interesantes. Uno, ha debutado el jugador más joven en una competencia europea. ¿Cuántos? La Minaya Mal, 16 años. No, bueno, 16 años. Con la selección de España. ¿Y andan metidos agarrándose a patadas? ¿16 años ya está en una selección? ¿Ya está en una selección? Está en una selección, está en un torneo oficial y aparte jugando como titular. Uno sabía que era ni siquiera legal. En ese partido entre España y Croacia también se dio otro dato interesante porque estuvo la brecha de edad más grande entre jugadores rivales. Obviamente al jugar alguien de 16 años como la Minaya Mal, en frente estaba Luka Modric, que era el jugador más veterano de Croacia. Con 38 años. No, bueno. Entonces es la brecha de 22 años, la brecha de edad más grande que ha habido en una competencia europea. 22 años de edad más joven. ¿Y eso está haciendo ahorita? Eso está haciendo ahorita. ¿Cómo se llama el de 16? La Minaya Mal. ¿Yamal es marroquillo? Es de jugador español de ascendencia africana. Africano, sí, sí. La Minaya... Yamal. Necesito verlo. Por eso niño, es más, ni siquiera sé si pueda cobrar, es legal, es trabajo de menores. Es trabajo infantil. Tengo que dar la clave interbancaria de sus papás para que le cayera el sueldo del Barcelona. Sí, claro, por supuesto. Y ahora, otro dato que también me pareció interesante, y esto tiene que ver, anteriormente, el entrenador siempre era, lo imaginábamos, como una persona mayor. Sí, claro. Una especie de Nacho Trelles, digamos, Menotti, Bilardo. Y a un viejito, pues. Ahora hay entrenadores muy, muy jóvenes. Y es la primera vez en una Eurocopa que un DT alinea a un jugador mayor de edad que él. O sea, el entrenador de Alemania se llama Nagelsmann. Mi pronunciación de alemán no es muy buena, pero tiene 36 años. Ok. Y alineó a Manuel Neuer, que tiene 38, a punto de cumplir 39. Alguien más grande de usted, dándole instrucciones. Que un entrenador o un DT ponga o le dé instrucciones a un jugador mayor. Ahora, ¿este entrenador tan joven jugó? ¿Es futbolista? No. Bueno, creo que jugó. ¿O está entrenado para ser entrenador? Se lesionó, porque muchos de los casos de los entrenadores jóvenes es alguien que, generalmente, son muy, muy buenos mentalmente en el aspecto táctico del juego, pero por alguna razón no pudieron despuntar, ¿no? Bueno, para ser un gran entrenador no necesitas ser un gran atleta como tal. O sea, que tu performance sea de top, top, top. Sí, claro. Ha ido cambiando con los años, porque anteriormente sí se pensaba que el entrenador tenía que haber jugado, ¿no? Yo creo que sí tuvo que haber jugado, es mi opinión, ¿eh? Pero no necesariamente haber sido tan destacado, sino que sea un gran estratega, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? O sea, no espero que el entrenador de Usain Boyle corra como Usain Boyle. Pero que sepa cómo mejorar las capacidades atléticas de Usain. Sí, sí, claro. Pero eso tiene que ver, ha ido esta cuestión, hay entrenadores más jóvenes y hay futbolistas más veteranos. Muchos viejos que sus entrenadores, ¿no? Muchos viejos que sus entrenadores. Entonces. Veintidós años de diferencia entre el más joven y el más viejo hasta ahorita. En la competencia europea y primera vez que un DT alinea a un jugador. Cuando juegue contra Portugal van a ser todavía más años. Si llegan a enfrentarse. Porque están 40 años. O, por ejemplo, si en el partido de hoy de Portugal contra la República Checa, la República Checa alinea a un futbolista 16, 17 años, entonces la brecha va a ser de 23. De 23. Entonces, pues, bueno, habrá que estar atentos a ver qué otros datos nos van dando. Última en este minuto que nos queda. ¿Qué va a pasar con la Eurocopa? Cuéntanos. Bueno. ¿A quién le vas? Según statistics, que Francia o Inglaterra son los máximos. Francia o Inglaterra. Francia o Inglaterra. Ok. A mí me gustaría que ganara Inglaterra. ¿Por? Por. Estuvo a punto de ganarlo hace unos años en Wembley. Lo perdieron precisamente con Italia. Y, digamos, de las grandes potencias futbolísticas, es la única selección que no ha ganado la Euro. Oye, ¿nunca les ponen problema los equipos de los que vienen para jugar con sus selecciones? O sea, por ejemplo, que el equipo donde juega Cristiano Ronaldo le diga, no, espérate, a Portugal ni va a ganar. Por eso hay mucha, digamos, fricción entre los clubes y las selecciones, o en este caso las federaciones de cada país, porque el club cubre el 80% del sueldo de los futbolistas. Entonces, si se llega a lesionar ahorita a Cristiano Ronaldo jugando con su selección de Portugal, cuando regresa a su equipo en Arabia, pues obviamente hay ahí un pleito. Entonces, por eso hay unas que se llaman fechas FIFA. Hay unas fechas que la FIFA obliga a los clubes a prestar a sus futbolistas. Pero si ese partido no es en una fecha FIFA, tú como club, como dueño, aunque suene mal, dueño de la carta del futbolista, puedes negarte a que participe. Le puedes decir, no vas. Puedes decirle, no vas. Nada más, agradecemos a la audiencia que se puso en contacto con nosotros. Nos ponen, y si abrió dos canales para ver la Eurocopa. En el caso de VIX, solamente tiene algunos partidos. Solamente, como nos comentabas, se puede ver a través de Skype todo. Lo demás tienen parcialidades, nos comentan por acá, a través de WhatsApp. Y nos dicen que Mourinho... Mourinho. Ah, Mourinho. Mourinho, a lo mejor. ¿Cómo se escribe esto? No jugó a fútbol y fue de té. Mourinho. Mourinho, del... Bueno, director del Dal Madrid, del Chelsea, del Inter. Ahorita está, bueno, su último estuvo en la Roma. Pero sí, es cierto, es de esos casos que no fue futbolista y de té. Bueno, Migue, muchísimas gracias. No, a ustedes. Ahí lo tiene, es Migue Cocom. Síguelo, siga a Púrpura Analytics, le pone Púrpura AMX y siga a Don Cocom. Así lo puede seguir en todas las redes sociales.